Soy licenciada Lucila Moro, 16 años de mi vida trabajando con los adultos mayores y principalmente escuchándolos para poder tomar de ahí cuáles son sus necesidades reales, cuáles son las falencias que tenemos para con ellos, que pasan por un montón de aristas afectivas, sociales, inclusivas y mucho más. Hoy mi tarea va a ser de una gran reflexión para con los concejales todos juntos porque he traído mis dos libros que imprimí, que tratan de esta temática. Y bueno, voy a hacer una presentación distinta, una presentación donde trataré de que los concejales rememoren a sus abuelos, a sus padres y se pongan en sus zapatos y piensen en esta bisagra que nos encontramos, que no somos jóvenes ni somos adultos mayores, pero estamos justos. y que esperamos, que esperamos de la sociedad, que esperamos de un defensor y principalmente mi consigna está en la convicción que con educación y escucharlos se puede hacer muchísimo por ellos y por nosotros que somos los futuros adultos mayores.